Este plan para el futuro de Afganistán no significaría nada si no resolviéramos antes el problema militar. Nuestras fuerzas especiales se dispersarán por todo el país. Ocuparán las posiciones más altas mientras haya nieve y antes de que el enemigo se desplace. ¿El aspecto militar sigue siendo prioritario? ¿Por qué? Porque solo después de haber erradicado al enemigo, se podrán dar las condiciones específicas para que prospere esa joven democracia. O sea, matar a gente para ayudar a la gente. No, no, yo no he dicho gente, he dicho enemigo. No lo saque de contexto. Lo siento, solo intentaba resumirlo. En el año 2002 dijo algo así como, hemos aplastado a los talibanes para siempre y le aplaudieron mucho. Misión cumplida en minúscula. Un error. ¿Un error? Porque ahora sabemos que un enemigo aplastado se arrastra y puede levantarse. Y han aprendido a hacerlo después de la primera cometida. Así que está sugiriendo que va a haber otra cometida. ¿Estaríamos hablando si no fuera así? ¿Vamos a seguir así toda la hora, Janine? Ah, solo, solo estoy preguntando. Senador, dame un ejemplo de qué ha aprendido el enemigo en estos años. Ahora saben positivamente que luchamos en dos frentes. Ah, y la historia tiende a no dejar impune esa arrogancia, ¿verdad? Por eso lanzamos esta nueva estrategia utilizando al ejército para dar el primer golpe. Que las alturas sean nuestras es esencial. Quien las ocupe tendrá la ventaja de observar, la prerrogativa de atacar y la oportunidad de controlar. ¿De controlar? De ahí las fortificaciones de los romanos. O logras una presencia constante o sufres una violencia constante. O sea que estaremos allí para siempre como los romanos. He dicho constante, no permanente. Tenemos que tener tanta paciencia y determinación como esos insurgentes para que no nos sobrevivan. Con esa seguridad podemos construir escuelas y hospitales. ¿Y cómo encaja la botana en todo esto? Buena pregunta, ¿cómo encaja? No podemos esperar a que ellos se decidan a actuar. Por eso ponemos nuestra estrategia en marcha. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no hace un año? ¿O dos o tres? Por dos razones. La primera, los satélites y aviones espía no son aún infalibles. Eso lo sabe todo el que teclea en Google Predator o Global Hope. La segunda razón es fea. ¿Fea? ¿Y eso es confidencial en clave? Por el momento sí. De acuerdo. Irán. ¿Irán? ¿Qué están haciendo ahora? Aparte de fabricar armas nucleares, hablar con Corea del Norte y decir a Israel que aún no saben lo que es un auténtico holocausto. ¿Están permitiendo que los insurgentes wajabitas pasen de Irak a Afganistán usando la ruta más directa posible? ¿A través de los campos de Irán? ¿Está confirmado? Los iraníes lo niegan. Eso prueba que existe un nuevo eje del mal. Oh, vaya. 1.300 años de crímenes entre suníes y chiíes o piados para asesinar a más estadounidenses en más países. Oiga, ¿sigue siendo confidencial? Porque lo que me ha dicho sí es noticia. Ah, es negociable. Seguro que lo entiende. Esos fanáticos se están uniendo contra nosotros. Y hemos de recordar al pueblo americano quiénes son sus enemigos. ¿Esta confabulación está contrastada? ¿Le consta o es una posibilidad que puede darse...? No, 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 no. No subestime lo aterrador que puede ser eso. La seguridad de nuestro país está amenazada otra vez y puede citarme si quiere. Ahora que Irán tiene un potencial nuclear, no podemos permitir que haya una escala. Es como si quisiera provocar miedo de nuevo. Y eso es lo que nos llevó a... Usted puede permitirse el lujo de sostener esa opinión, pero yo no. Yo tengo una responsabilidad. Parte de mi trabajo consiste en proteger al pueblo americano. Es el motivo por el que ponemos en marcha esta operación. Que equipos especializados reducidos establezcan puntos de operaciones avanzados. He oído hablar de bases de operaciones, pero no de puntos de operaciones. Punto. Parece algo menor que base. ¿Por qué lo es? ¿Qué pasa? Diga lo que piensa. Lo siento, no. Es que eso... Me suena a cebo en jerga militar. Janine, no se trata de exponer a un hombre o dos en una montaña. Lo que pasa es que combatimos a otra escala. Dijo el hombre desde su sillón. Se trata de una guerra. Desgraciadamente, las civilizaciones no pueden mantenerse con respuestas no violentas. A ver si lo entiendo. ¿Van a renunciar ahora a la diplomacia y a los tratados internacionales? Nos han atacado. No se responde a un ataque con la diplomacia. La diplomacia de Bin Laden es no filmar las decapitaciones. Saddam violó 16 resoluciones de la ONU. Y la ONU respondió con más de 30 declaraciones que condenaban su comportamiento. Mientras Francia, China y Rusia seguían comerciando con él secretamente. ¿Y no armamos nosotros a Saddam en los 80? Pero ahora estamos en el presente. Sí, lo estamos. ¿Y no cree que debería ser esencial examinar cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo y por qué? No importa en este momento. Tenemos que continuar. Nos enfrentamos a un tipo de maldad que cree que 1300 años de progreso son un tipo de herejía que debe ser castigado con la muerte. Si esto no le parece una amenaza que tenemos la obligación de eliminar... Oiga, a mí tampoco me gusta Bin Laden y me gustaría haberle muerto, pero... Lo que no entiendo es por qué no quiere usted analizar el pasado. ¿No le parece crucial? ¿Sabe qué es crucial? Lo crucial es implementar una nueva estrategia con que ganar esta guerra. Una guerra que no podemos perder. Pero no la estamos ganando. Aún no. La nueva estrategia lo conseguirá. ¿Y qué hay de la opción de hacer volver a las tropas? ¿Salir de ahí? No, es una opción. Bueno, supongamos que lo hacemos. Nos largamos y Afganistán vuelve a tener un régimen talibán. Solo que ahora los talibanes se han multiplicado y son algo mucho más perverso y peligroso porque han ganado por dos a cero a las dos superpotencias. Masacran a los que nos apoyaron, a los que votaron y a los infelices que se creyeron nuestras promesas. Eso significaría no solo el fin de la esperanza para millones de afganos, sino el final de nuestra credibilidad. El fin de Estados Unidos como impulsor de la justicia y la rectitud. ¿Desde cuándo en Estados Unidos? Y cuando tuviéramos que volver a los dos años, si puede citarme, nos enfrentaríamos con las ruinas de Irak, la desesperanza de Afganistán y un Irán nuclear. ¿Cuántos hombres harían falta? Le puedo asegurar que habría que añadir ceros. Espere, espere. ¿Me permite hablar con franqueza? ¿Van ustedes a implementar una nueva estrategia sin considerar los enormes costes humanos y económicos, solo porque predicen que... Tuvimos muy en cuenta las vidas humanas al definir esta estrategia. ¿Y cuáles son las cifras que manejan? Lo que puedo decir es que esta estrategia supone determinación y paciencia. Sitúa nuestras tropas en posiciones donde pueden combatir y liquidar al enemigo, de manera que después podamos reconstruir el país. Y si tardamos diez años, diez años, haremos lo que haya que hacer. ¿Lo que haya que hacer? Lo que haya que hacer. Entonces, ¿por qué tardaron tres años en blindar mejor los transportes? Eso por fin se ha hecho, porque yo no dejé de insistir. Aún no tienen el blindaje que deberían tener, senador, y usted lo sabe. ¿Y por qué el presidente insiste en desperdiciar millones en submarinos y aviones de combate que no sirven para este tipo de guerra? ¿Y a qué cree que me dedico? ¿Y por qué hemos mandado 150.000 soldados a un país que no nos ha atacado y apenas 15.000 al que nos atacó? ¿Cuántas veces van a hacer ustedes esa pregunta? Hasta que nos den una respuesta. Pues, aquí va. Irak era un país casi del primer mundo. Era, porque ya no lo es. Lo tomamos pronto, porque teníamos cifras. Afganistán era, es y será siempre un país del tercer mundo. Estoy harto de que nos humillen. Una y otra vez hemos dejado que nuestro gran país se encuentre amenazado por esa chusma de bandas, tribales. Y eso se va a acabar. Se da cuenta de lo que tenemos. Es consciente de nuestro potencial militar. Dios sabe que me rompe el alma. Pedir a nuestros hombres y mujeres que expongan sus vidas por esta victoria, cuando sé con certeza que no hay más que un modo de conseguirla. No con este enemigo. No con sus dogmas medievales. Pero el consuelo que puedo ofrecer a las familias de las víctimas, con absoluta convicción, es que ofrecieron sus vidas por algo. Y ahora, aplicar una tasa o no aplicar una tasa a las transacciones por Internet. Esa es la cuestión. ¿Marcha? Diga, senador. Mis notas, por favor. Esta estrategia es suya, ¿verdad, senador? Es el producto de una nueva mentalidad militar. ¿Y usted es quien le inspira? El presidente le escucha más que al secretario de Defensa. ¿Y? Pues que si sale bien y logra que su nombre se una a ese plan, se destacará del resto de los precandidatos que quieran ser presidentes. Gracias por ver el video.